Sí, la verdad que al final me voy con más rabia y tristeza de haber fallado las primeras dos oportunidades que felicidad por el gol, la verdad que creo que si hubiera sido capaz de marcar esas dos oportunidades el partido hubiera sido totalmente diferente para nosotros, siempre ponerte por encima del marcador cambia siempre la sensación y cambia siempre el partido y obviamente creo que hubiéramos manejado mucho mejor el partido si se hubiera puesto de cara. Sí, sobre todo me quedo un poco con esa cara que a veces muestra el equipo cuando está por debajo que a lo mejor a veces es más con ganas y con actitud y con tal que con buen fútbol pero al final a veces eso es necesario para sacar los buenos resultados y hoy otra vez conseguimos un empate en los últimos minutos por querer ir y por querer ir y bueno hay que quedarnos con eso, si se puede rescatar algo bueno de ese partido es con eso y poner más atención en que cada partido que jugamos siempre recibimos gol y yo creo que es una de las cosas pendientes que si somos capaces de empezar a poner nuestra portería en cero somos un equipo que siempre marca por lo regular y los resultados van a cambiar seguro. Bueno, siempre te pasan muchas cosas por la cabeza, por la cercanía de la falta siempre piensan si van a saltar, a lo mejor intentarlo por debajo o el portero a lo mejor no ve muy bien a pelota y jugarla por su palo pero bueno al final sentí que si pasaba solo la barrera para él iba a ser muy difícil atajarla y así fue, yo simplemente intenté que la barrera no tapara el disparo y bueno afortunadamente salió pero te repito, creo que me quedo más con la mala sensación de haber fallado las primeras oportunidades